Mi nombre es Michael Smiders, soy un apasionado del deporte. Durante 7 años me he desempeñado como periodista deportivo. En Canal 13, creamos oportunidades dirigidas a segmentos específicos del mercado, logrando cercanía con la comunidad a través de la interacción en campo. Acércate con nuestros especialistas, diseñemos juntos la mejor estrategia para ti.